una relación con China bastante amplia el gobierno de Danilo Medina que yo estoy de acuerdo con esas relaciones pero les voy a decir lo siguiente yo estoy de acuerdo pero les voy a decir lo siguiente en China no viven ni 200 dominicanos no llegan a 200 y en Estados Unidos viven 2 millones y el socio principal de República Dominicana son los Estados Unidos ¿sabe lo que eso implica? que a esa gente le caen si aquí la oposición denuncia que Danilo Medina se va a imponer un fraude porque eso de utilizar los recursos del Estado eso es fraude porque las elecciones nada más no es que compra de cédula y que el día de las elecciones hace un tratrueque no fraude es eso que ellos están haciendo utilizando los recursos que deben de ir a educación y a salud utilizando para una campaña electoral eso es fraude porque hay fraude en el día de las elecciones eso que está haciendo el gobierno es fraude que permite que los candidatos de gobierno salgan de noche a hacer campaña que son los únicos que pueden anoche yo vi, señores cuatro yipetas de candidatos del PLD que andaban a las 10 de la noche pasaron por el frente de mi casa pero la oposición eso es fraude unas elecciones así no son limpias unas elecciones así no son limpias entonces ustedes verán lo que dice aquí Roger Noriega ex subsecretario adjunto para el hemisferio occidental dice que República Americana puede ser un gran socio de Estados Unidos Roger Noriega dijo que Estados Unidos consideró a Luis Abinader como el presidente que podría maximizar los beneficios de una asociación mutuamente respetuosa entre la República Dominicana y la gran potencia del norte oye donde fue que le escribió eso en su cuenta Twitter en un comentario compartido en su cuenta de Twitter Noriega opinó que la República Dominicana puede ser un gran socio de Estados Unidos creando prosperidad reduciendo la pobreza o sea esa es ese tipo lo manda el establishment norteamericano a que diga eso para echarle una vaina al PLD para que sepan que ellos no quieren al PLD y si con ese respaldo de los Estados Unidos estos opositores fueran más inteligentes el PLD estuviera en un 10% pero son unos blanditos yo lo vivo diciendo son unos blanditos por eso aquí y porque este pueblo está jarto de toda la vagabundería que esta gente está haciendo aquí estamos a la puesta de un cambio pero si no el penco se lo lleva fácil si no es por eso es el papel de Estados Unidos porque señores son unos brutos viven cometiendo toda clase de errores yo lo vivo diciendo a diario frente a una maquinaria devastadora como esa que está gobernando esa gente no tiene escrúpulos esa gente no tiene límite y son guapos porque hay que decirlo Danilo Medina es un tipo desafiante desafiante y cuando se propone una cosa es ahí entonces la oposición por ejemplo mira Leone Fernández cuando Leone era candidato en el 2004 frente a Hipólito Mejía Leone decía sí que tú le veías esa energía se van por la buena o por la mala pero se veía la energía aquel Leone hablando pero estos opositores tú lo veas hasta con miedo tú lo veas hasta con miedo y el gobierno haciéndole mil diabluras oye lo que el gobierno está haciendo es para que esta gente hace tiempo hubieran tirado un San Antonio vean acá ustedes aquí o se juega limpio o se rompe la baraja pero el gobierno no está jugando limpio y eso es parte del fraude señores bueno señores tengo que enviarle saludo a José Dolores y su esposa María en La Peña que me dice Moisés que el gran amigo Moisés de la Junta Distrital de La Peña el gran mensajero de La Peña amigo de Juan Ramón el tesorero que en esa casa esa gente está ahí al pie del cañón viendo este programa a mi amigo el ingeniero Miñoso en en Salcedo que está en sintonía y varios amigos más que me han puesto varios mensajes están en sintonía este con este programa que yo le agradezco grandemente eso señores en Estados Unidos mató un policía blanco un afro estadounidense lo esposó y después que lo esposó le puso y lo afició lo mató y eso ha desatado un crimen racial eso ha desatado una indignación especialmente en la ciudad de Minnesota fueron hasta la Casa Blanca a Donald Trump tuvieron que meterlo en un búnker y entonces dio una declaración muy provocadora y muy torpe ese Donald Trump que es un provocador y eso entonces ha encendido Estados Unidos ha colapsado se dice que cuando el mártir y líder de los derechos civiles Martin Luther King es que se había producido movilizaciones y protestas de esa naturaleza de tan fuertes que han sido las protestas de modo que es una cosa señores en pleno siglo XXI que la humanidad tenga que estar viendo esta lucha racial esos policías blancos que viven atropellando a los negros esa desigualdad que se produce en gran parte de Estados Unidos la cura de la democracia y todavía hay esas desigualdades es penoso que eso esté ocurriendo pero la verdad es que hay mucho duelo hay muchas manifestaciones hay mucho hay una situación difícil de la democracia y